Y hablamos acerca de esta notificación a Pedro Montenegro con la solicitud de extradición. De manera oficial se va a comunicar respectivamente, pero ya se tiene este informe. La juez, segundo de instrucción en lo penal de Sucre, responsable de hacer cumplir la resolución de detención preventiva con fines de extradición de Pedro Montenegro, informó que el pasado 12 de mayo se notificó al extraditable con el respectivo autosupremo 075-2015 del Tribunal Supremo de Justicia. Como es de conocimiento de toda la ciudadanía, el señor Pedro Montenegro a la fecha tiene aperturado otro tipo de proceso en la ciudad de Santa Cruz. Y es en ese entendido que también se ha logrado ejecutar el mandamiento de detención preventiva con fines de extradición emitido por este despacho judicial. El mismo al haber sido ya ejecutado y haber recibido este despacho judicial todos los informes de los nueve departamentos a través de sus comandantes departamentales y a través de sus direcciones de la Interpol, ha sido devuelto al Tribunal Supremo a efectos de que se ha arrimado a los antecedentes de la extradición que viene encarando con relación a este ciudadano a pedido del país del Brasil. De igual forma, se informó que a partir de la notificación Brasil tendría al menos tres meses para oficializar su pedido de extradición de Montenegro. En realidad, de acuerdo a la extradición, son de tres a seis meses, es un procedimiento corto que seguramente ya están llevándose a cabo estos plazos en el Tribunal Supremo, donde, reitero, se lleva adelante la extradición, o sea, el proceso principal referido a este tema.